¡Hola Ricky! ¿Cómo te va? Hola, escucha, estoy aquí porque necesitamos tu ayuda Oh por Dios, ¿qué fue lo que sacaron de la Tierra esta vez? La arqueología es una profesión muy seria, no es que nos pongamos a jugar en la Tierra y... Bueno, lo... Sí, lo sé ¿Qué sabes de culturas antiguas? ¿Te he mencionado alguna vez de las veces que he publicado un científico americano? La verdad es que literalmente siempre te veo ahí ¿De qué se trata? ¿Algo inca? ¿Babilonio? ¿Egipcio? ¿Maya? ¿Azteca? Es que no sabemos Nos fuimos de expedición al cañón Los Perros Muertos Nos encontramos algún tipo de valle escondido Fue ahí cuando nos tropezamos con... esta... cosa Bueno, echemos un vistazo, ¿ya? O sea, si pudieras esperar hasta que me vaya antes de abrir esto, sería... genial Bueno, me voy Oye, ¿por qué te portas raro? Ay, Alyson, solo a... Ten cuidado Bueno, adiós Por acá Soy yo Aku Aku Mi deber es protegerte Crash ¿Eres tú? No, me llamo Alyson Debo encontrar la energía oscura o nos destruirá a todos Oye, 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 oye Un segundo ¿De qué estás hablando? Es más, ¿cómo es que puedes hablar? No existe tal energía oscura queriendo matarnos Al menos no que yo sepa Debí haber estado enterrado por muchas lunas ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo es que eres una máscara flotante que habla? Mi nombre es Aku Aku Una vez fui un gran doctor brujo que protegía a la gente hace mucho tiempo A razón de mi poder fui elegido para librar una batalla contra los cielos oscuros que amenazaban con la extinción de nuestro mundo verde Conforme los incontables años pasaban Discutiendo por la libertad de mi pasado Regresé a ver a la flor más hermosa de los alrededores Me distraje por un solo segundo cuando perdí el control Y la oscuridad condenó a mi espíritu a vivir en esta máscara Para siempre ¿Y qué pasó con la energía oscura? La leyenda dice que consumirá a la tierra Y la asumirá en la oscuridad de la avaricia, el miedo y el sufrimiento Ya lo creo ¿Y ahora qué vas a hacer? Me alegra haber sido encontrado Aunque haya fallado Mi tarea en este mundo ha sido completada Ahora solo queda que tú liberes a mi espíritu Oye Esta flor no encaja ¿Qué pasa? Me he debilitado sin el amor de mi luna Fue enterrada ahí Y regresó a mí como una flor Alison Debes destruir esta máscara Y liberar a mi espíritu Para poder reunirme con mi amor No creo que Rick se alegre de esto Pero bueno Gracias Alison Ahora puedo disfrutar de la eternidad con mi amor Y recuerda Si se me necesita Regresaré ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!